Loca, loca, loca Sabes mi vida que loca, loca, loca estoy por ti Loca, 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 todos me dicen que estoy un poco loca Tú bien sabes mi vida que loca, loca, loca estoy por ti Las noches son largas y loca, loca estoy por ti Mi vida ya no es la misma y loca estoy, amor Loca, estoy muy loca, loca, estoy por ti Loca, estoy muy loca, loca, por tu amor Loca, 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 todos me dicen que estoy un poco loca Tú bien sabes mi vida que loca, loca, loca estoy por ti Loca, 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 todos me dicen que estoy un poco loca Tú bien sabes mi vida que loca, loca, loca estoy por ti Las noches son largas y loca, loca estoy por ti Mi vida ya no es la misma y loca estoy, amor Loca, loca, estoy muy loca, loca, estoy por ti Loca, loca, estoy muy loca, loca por tu amor Loca, estoy muy loca, loca, estoy por ti Loca, estoy muy loca, loca, por tu amor Loca, estoy muy loca